En los últimos 12 años, más de 14.000 chiapanecos y chiapanecas han vivido una situación de desplazamiento interno forzado. La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internas, Decilia Jiménez Damari, informó que del 2010 al 2022, alrededor de 14.476 niñas, niños, mujeres, hombres, ciencianos chiapanecos tuvieron que abandonar sus hogares a causa del control territorial y la violencia. En el marco de su visita oficial por México, la relatora se reunió en Chiapas con organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes del desplazamiento, quienes compartieron el contexto crítico respecto al fenómeno, así como la inoperancia del Estado mexicano, a quien se le ha exigido reconocer la crisis de desplazamiento interno que existe en el Estado. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas manifestó que los distintos episodios de desplazamiento forzado en Chiapas revelan ante los ojos de un Estado omiso la agudización de los patrones de violencia, la ruptura del tejido social y comunitario y la vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas. Por lo anterior, el FRAIBA indicó que la presencia del crimen organizado ha aumentado el control territorial y la violencia en las comunidades, situación que ha provocado también que cientos de personas continúen huyendo de sus hogares. Para Dier de Chiapas, Aimer González.